¿Cómo se adapta los planes contables a las especificaciones establecidas en el Real Decreto 602-2016 de 2 de diciembre? Por el que se modifican el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Para poder cumplimentar la nueva partida del Fondo de Comercio, se ha creado en los planes contables normal y abreviado suministrados por Voltex Cluber, la cuenta contable 2804 que se llama Amortización Acumulada del Fondo de Comercio. Debe tener en cuenta que desde Utilidades, Declaraciones a Revisar, en la opción Sociedades con Importes en la cuenta 2804 de todos los planes contables en los que existía como anexa, puedes generar un listado que mostrará aquellas sociedades con importes en la cuenta 2804 de los planes contables en los que ya existía como cuenta anexa. Amortización Acumulada del Fondo de Comercio